¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión queremos invitarlo a que contemple usted un fenómeno natural perfectamente inofensivo, muy bonito y bueno el único requisito que tiene usted que cumplir es levantarse temprano por la mañana y tener suerte con el clima. Se trata de un cometa. Líquidos o gaseosos. Encuentra usted metano, amoníaco, agua. Los cometas están hechos de residuos de la nube que formó al sistema solar. Estos cometas se encuentran en la orilla del sistema solar más allá de Neptuno, forman un disco gigante alrededor del Sol como un anillo similar al de Saturno pero tan tenue que no es visible a simple vista. Y más allá de ese anillo hay una esfera de cometas que rodea al sistema solar. A este anillo de cometas que rodea al sistema solar más allá de la órbita de Neptuno se le llama el cinturón de Kuiper. Se escribe Kuiper con K, búsquelo en internet, K-U-I-P-E-R. El cinturón de Kuiper está hecho de estas bolas de material congelado, le digo residuos de la nube original que formó el sistema solar. Y el objeto más grande que conocemos de la nube de Kuiper es Plutón. Según se aleja usted del centro del sistema solar, este disco de cometas empieza a ser más gordo, más gordo, más gordo, hasta que se une a una esfera increíblemente tenue que rodea todo el sistema solar. Es lo que queda de la burbuja de gas y polvo inicial que al concretar se formó al Sol y a la Tierra hace 4.586 millones de años. Los cometas han sido muy comunes a lo largo de la historia, me refiero a la historia de la Tierra. Al principio los cometas caían con bastante frecuencia en los planetas, el sistema solar estaba lleno de este cascajo cósmico resultado de la formación del sistema solar. Pero bueno, 800 millones de años después de la formación del sistema solar, prácticamente el centro del sistema solar, hasta Neptuno, quedó libre de cometas. La gravedad de los planetas cada vez más grandes acabó por aspirar a los núcleos cometarios que existían por ahí, prácticamente todos. Lo que quedó más allá de los límites de la órbita de Neptuno quedó en órbitas estables. De vez en cuando, por una colisión, por el lento paso de una estrella remota o por lo que usted quiera, algunos cometas se salen de órbita y comienzan a caer hacia el centro del sistema solar. Cuando se encuentran más o menos a la altura de Urano, más o menos, dependiendo de su tamaño, el tenue calor del Sol comienza a evaporar al gas que forma estos objetos. Al evaporarse ese gas, se levanta también algo del polvo que está incluido en ese gas. Cuando este objeto ya pasó a la órbita de Júpiter, la cantidad de gas que se ha evaporado ya es lo suficientemente grande como para que comience a ser visible con un telescopio pequeño, un telescopio de aficionado. Esta burbuja de gas y polvo que se ha formado alrededor del cometa comienza a ser empujada hacia atrás por el tenue viento que sopla del Sol, porque debe usted saber que del Sol sale un viento continuo increíblemente tenuo. Y se llama así, viento solar. Todas las estrellas tienen su propio viento y algunas estrellas pueden generar tormentas vendavales verdaderamente espectaculares. Se cree que nuestro Sol, cuando era muy joven, emitía un viento mucho más intenso que el actual que probablemente acabó por lijar la primera atmósfera que tuvo la Tierra. Ese es un tema que con frecuencia discuten las personas que quieren entender cómo se formó la Tierra y cómo se originó la vida. Parece que la atmósfera que tiene en la actualidad la Tierra es una atmósfera secundaria. La primera atmósfera fue arrastrada por el viento solar. Es una teoría. Algunos, que por momentos está muy favorecida por la comunidad científica y por momentos no depende de la evidencia disponible. Pero el asunto es que este tenue viento que sopla del Sol es el que le da forma a la cola de los cometas. Cuando el cometa está más o menos a la altura de Marte, si es grande y se le está evaporando el gas con facilidad, la cola de gas puede tener ya una longitud de más de 100 millones de kilómetros. En algunos casos. Hay cometas que han tenido caudas, colas, que tienen una longitud similar a la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, que son 149 y medio millones de kilómetros. Son casos excepcionales. Bueno, los cometas son, le digo, perfectamente inofensivos. Son muy comunes. Lo que pasa es que en la gran mayoría de los casos los cometas no son visibles desde la Tierra, cuando menos no a simple vista. Los cometas, también le decía, son comunes. Hay una página electrónica en donde usted puede consultar qué cometas son visibles con un telescopio pequeño. Si es usted un aficionado más o menos ducho. La página es del Reino Unido y se llama www.cometwatch.co.uk Cometwatch, W-A-T-C-H Es decir, observando cometas. En la actualidad cuento yo, déjeme ver, tres, seis, nueve, once cometas observables con telescopio de aficionado. Si usted, desde luego, busca con un telescopio más grande, usted encontrará muchos más cometas activos en este momento alrededor del centro del sistema solar. Los cometas no son fenómenos raros. Lo que es raro es que un cometa sea lo suficientemente grande y pase lo suficientemente cerca del centro del sistema solar como para que se pueda ver a simple vista desde la Tierra. Esto ocurre más o menos cada diez años. Y realmente es un espectáculo bellísimo que con alguna frecuencia genera un miedo verdaderamente verdaderamente destructivo. En otra ocasión le platicaré, cuando usted nos lo pida, cuando usted lo indique, algunas historias macabras de cometas. Por ejemplo, por allá del año 1033 apareció un gran cometa que mucha gente en la Europa medieval interpretó como un aviso del final de los tiempos. Se supone que mil años después de la muerte de Cristo vendría el fin del mundo, etc. Era una de las interpretaciones que algunas personas querían darle a algunos documentos sagrados y algunas personas se creyeron esto y se llegaron a suicidar en masa. Fue algo verdaderamente dramático. Bueno, afortunadamente sabemos ahora, lo tenemos perfectamente claro, los cometas son absolutamente inofensivos a menos, claro, está que se nos vengan encima y nos peguen. Entonces sí, la cosa cambia. El cometa del que le queremos hablar en esta ocasión lo puede usted observar con facilidad, le digo, si el clima lo permite, por la mañana. Se llama C-2020-F3-Neowise, Neowise, W-I-S-E. Normalmente los cometas llevan el nombre de su descubridor. El cometa de Halley, por ejemplo, es un cometa que había sido visto varias veces, pero mucha gente pensaba que ese cometa, que cada uno de esos avistamientos correspondían a un cometa diferente. Utilizando la recientemente inventada teoría de la gravitación de su amigo Isaac Newton, es que Edmund Halley logró demostrar con las matemáticas de Newton que los cometas que se habían visto en distintas épocas a lo largo de los 2.000 años anteriores al mismo Halley eran en realidad el mismo cometa que regresaba cada 76 años. Este cometa tiene el nombre Neowise porque fue descubierto con un telescopio espacial. Usted pensará, bueno, ¿qué telescopio espacial? Si el único telescopio espacial es el Hubble, ¿no? Pero no. El Hubble es uno de varias docenas de telescopios espaciales que han sido lanzados por Estados Unidos y otros países para explorar distintos aspectos del cielo. Weiss es el nombre de este telescopio. Weiss significa sabio. Es en realidad un acrónimo de Wide Field Infrared Survey Explorer, es decir, explorador de campo amplio de infrarrojo. Es un telescopio que tiene una lente de gran angular que puede, con una sola fotografía, capturar un área muy amplia del cielo. Y lo que captura es luz infrarroja. Esa luz infrarroja de la que hablamos en la otra cápsula del día de hoy en relación a los famosos termómetros que tantas leyendas urbanas se están inspirando en estos días. Esos aparatitos que sirven para tomarle la temperatura a una persona sin tocarla. Bueno, este telescopio funciona con ese principio. Captura la luz infrarroja, la luz que emiten los objetos tibiecitos. Genera imágenes de alta calidad que luego sirven para entender, por ejemplo, cómo se van formando los planetas. Las nubes en donde se empiezan a formar planetas y estrellas no emiten luz, pero sí emiten luz invisible, luz infrarroja, porque están calientitas. Este telescopio fue lanzado en diciembre de 2009. Para febrero de 2011 lo apagaron, lo dejaron apagado dos años. Fue reactivado en 2013. Para poder funcionar bien utilizaba un tanque de hidrógeno líquido ultrafrío que servía para mantener muy frío el sensor de calor que sirve para generar imágenes. Como este aparato captura imágenes en infrarrojo, imágenes producidas, imágenes que vienen en la luz que normalmente emite un objeto caliente, el sensor mismo tiene que estar muy frío porque si no capturaría la propia luz que el objeto está emitiendo. El sensor tiene que estar todo lo frío que se pueda para que no emita luz infrarroja porque lo que debe hacer es capturar luz infrarroja que venga de afuera, no su propia luz infrarroja. Cuando se le acabó el hidrógeno líquido, dejó de servir para cierto tipo de trabajos científicos. Para otros trabajos menos sensibles, en donde se captura una luz infrarroja muy intensa que viene del cielo, este aparato todavía podía hacer alguna función. De hecho, este telescopio a partir de 2013 se reconvirtió. Como ya no puede capturar señales infrarrojas muy tenues, solo las imágenes infrarrojas relativamente intensas que puede emitir un planeta o un cometa, se le está utilizando para el estudio del Sistema Solar. Y a la misión se le llama NEOWISE porque es la nueva versión de la misión WISE original. Este telescopio, el 27 de marzo de 2020, detectó la primera imagen de este cometa. Y de entonces para acá, primero los profesionales y luego los aficionados empezaron a interesarse porque quedó claro que este cometa estaba empezando a crecer mucho, que se trata de un cometa relativamente grande, que es un cometa que está emitiendo mucho más gas que un cometa que ya lleva muchas vueltas alrededor del Sol. Es un cometa que no se ha desgastado. Y además quedó claro que iba a pasar relativamente cerca de la Tierra. De entonces para acá se han emitido algunas alertas. Cada vez más aficionados han buscado al cometa NEOWISE y total que a estas alturas ya se puede ver a simple vista y se le puede tomar fotografías con facilidad con una cámara electrónica decente. Si tiene usted una cámara electrónica que le permita controlar el tiempo de exposición, usted puede tomar fotografías del cometa NEOWISE. Le recomiendo enfocar la cámara a infinito, apuntarla hacia el cometa. Si el cielo está despejado va a encontrar al cometa hacia el este quizá un par de horas antes de la salida del Sol. Es cosa de que se espere usted. Empezará a ver el cometa quizá una hora antes de la salida del Sol. Depende del momento en el que tenga usted la oportunidad de observarlo. Apunte usted la cámara en dirección al cometa y empieza a tomar fotografías con un segundo de exposición, dos segundos, cuatro segundos, ocho segundos, dieciséis segundos y cámbiale también la sensibilidad. Las cámaras más o menos avanzadas, no tienen que ser cámaras profesionales, le permiten a usted controlar el tiempo de exposición y la sensibilidad de la cámara. Aumente la sensibilidad al máximo y tome fotografías que comiencen con medio segundo, digamos. Total, como no tiene que mandar a revelar las fotos, no le cuesta nada tomar un montón de fotografías. alguna de ellas va a resultar verdaderamente inolvidable y la va a poder usted imprimir y colgar. Busque usted en la página web de la Wikipedia, la página correspondiente al cometa Neowise y busque usted también en una página electrónica de una revista muy famosa entre los aficionados que se llama Sky Antelescope. Le valdrá la pena. En el pasado los cometas fueron mensajeros de la muerte, se les llevó a considerar. En la época en la que no sabíamos qué eran los cometas, llegamos a creer que la aparición de un cometa era de mala suerte. En la actualidad, los aficionados y los profesionales del mundo consideran a los cometas como objetos de buena suerte. Decoran el cielo y en circunstancias como las que estamos viviendo ahora nos ayudan a apartar la mente de nuestro día a día que puede ser muy desagradable o cuando menos muy incómodo y nos invitan a contemplar de nuevo al cielo. Es una distracción bienvenida que nos ayuda a recordar que si bien por el momento la sociedad humana tiene problemas importantes con COVID-19, la realidad es que seguimos viviendo en un universo maravilloso, fabuloso y que los problemas que tenemos en la actualidad son pasajeros. La misma ciencia que nos ayudó a convertir, a cambiar nuestra imagen de los cometas, de ser mensajeros del mal a espectáculos celestes bondadosos es la misma ciencia que nos está ayudando a resolver la epidemia de COVID-19. Entonces, distráigase un momento, levántase un poquito más temprano en estos días y si tiene suerte o consulte en la página del Meteorológico Nacional, si tiene usted suerte y se abre el cielo poco antes de la salida del sol va a contemplar usted un espectáculo benigno, maravilloso y que nunca se le va a olvidar. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre Twitter Enrique-Ganem Facebook Enrique-Ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique-Ganem y en Paypal elexplicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles-Aranda y Enrique-Ganem Gracias